Es lunes, lunes de semillas de conciencia con María José César. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Hace unos años leí el libro de Gretchen Rubin del proyecto de la felicidad y hace unos días estaba recordando la importancia, digo, cómo me marcó este libro y las ideas tan importantes que tiene porque ayudan a mirar lo que es necesario para construir ese proyecto personal de la felicidad. Y esto va de la mano con los principios con los que vivimos, de acuerdo a los que vivimos. ¿Y por qué? Porque hay una frase de Tony Robbins que dice así, los valores son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. ¿Con qué principios te riges tú? ¿Cuántas veces te has detenido a preguntarte por qué actúas así? ¿En base a qué? ¿Y en qué persona te quieres convertir? Y de eso habla Gretchen Rubin, de que realmente vamos a ser felices y somos felices cuando somos congruente con eso que pensamos, que decimos, que hacemos y que eso realmente es lo que somos, porque nuestras acciones hablan sobre lo que somos. Todo lo que hacemos y cómo nos desempoñamos con los demás en esas acciones de la vida diaria hablan sobre lo que cultivamos en nuestro interior. Y entonces hoy quería compartirles las ideas de este libro, de cómo realmente cuando lo leí comprobé que la teoría del verdadero trabajo de la felicidad es que con nuestras acciones estemos siendo congruentes hacia nuestros principios, hacia nuestros ideales y hacia lo que realmente nos da gozo. Porque realmente somos felices cuando somos congruentes, cuando somos coherentes con eso que pensamos, con eso que sentimos y con eso que vivimos. Entonces, la autora lo que hizo fue escribir sus 12 principios por los cuales a ella le gustaría vivir y regir su vida. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, a ver, yo cómo me gustaría a mí Marijosa ser recordada en algún momento de mi vida. ¿Qué me gustaría? Que al final de mi vida dijeran, híjole, Marijosa era una persona así, era una persona saludadora, era una persona servicial, siempre te miraba a los ojos, siempre trataba de dar más. Por decir un ejemplo, ¿no? Y decir, a ver, yo quiero que estos sean los principios que rijan mi vida, que esto hable sobre la persona en la que yo tengo que trabajar en mí para ser una mejor versión de mí y que yo me rija bajo esos principios, bajo lo que para mí es prioridad, bajo lo que para mí es correcto, porque lo que para mí puede ser correcto a lo mejor por el otro no. Pero si eso a mí me hace una persona más honesta, más congruente, más real, entonces yo estoy viviendo de acuerdo a los principios, yo estoy siendo congruente con esa persona que soy. Entonces quisiera que esta semana ustedes hagan esa reflexión, que hagan esa lista de principios que pueden hacer su vida más feliz. Y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, muy práctico. A ver, el primero es hacer feliz a los que me rodean, darme tiempo a mí, escuchar mi voz interior. Puedes poner en tu lista de principios frases que a ti te motiven, que a ti te ayuden, por ejemplo, las personas felices hacen felices a los demás, nadie puede ser más feliz y yo no me hago feliz primero, la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Principios que digan, bajo este principio me quiero regir, por ejemplo, el ahora es el ahora y aprovechar el tiempo presente. Son un poco como pequeños mandamientos, pequeñas frases, sencillos prácticos que te pueden hacer a ti decir, bajo esto quiero vivir y quiero vivir mi día a día, quiero hacer más presente ese contacto con los demás. Y pueden ser cosas sencillas, como les digo, saludar, ser amables, saludar a las personas que aunque sean no las conozco, saludarlas, tener gestos genuinos con las personas que me rodean, tener detalles con mi familia. De ser así con mis amistades, así quiero ser y de esa manera buscar actuar. Porque hay que vencer esa parte, esas áreas de oportunidad que tenemos para trabajarlas, en ser una mejor persona. Pero es muy importante que tengamos claro y decir, a ver, esto no me corrompe, esto así es y así voy a ser hasta el final. Digo, en el sentido de las cosas que nos hagan ser mejor, en las creencias que tengamos que desaprender, esa es otra cosa. Pero si nos regimos bajo cosas, bajo mandamientos, bajo propósitos que digan, quiero trabajar en esto para llegar a ser y que el día que termine mi vida, esto sea lo que me dé paz y que diga, yo viví bajo esto y bajo este principio me hizo mucho más feliz. Espero que esta semana ustedes se den permiso de mirar eso, de identificar eso que desean ser, esas acciones por las que desean ser recordadas y esos principios por los cuales quieren vivir. Porque estoy segura que van a vivir con una mayor plenitud y un mayor compromiso personal en su vida. Gracias por reflexionar conmigo, nos vemos la próxima semana. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.